¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? No sé si en alguna ocasión os habréis preguntado qué es una jugada temática. Seguramente en muchos libros de ajedrez habréis visto este concepto, esta jugada es temática, este sacrificio es temático, este plan es temático. Y bueno, mi objetivo con este vídeo es explicarte exactamente de qué hablamos cuando hablamos de que algo es temático en ajedrez, como lo puedes utilizar en tus propias partidas y para ello vamos a utilizar una partida de un jovencísimo Magnus Carlsen del año 2004. Era un jovencísimo Magnus Carlsen con sólo entre comillas 2.552 puntos de elo. Vamos a ver un poquito la apertura y luego vamos a ver la jugada temática que utilizó Magnus Carlsen para progresar en una determinada posición. y te voy a explicar en qué consiste esto de la jugada temática. Bueno, la partida fue una defensa Benoni de 4, Magnus jugaba con blancas, contra Kietil Lie, creo que era un jugador noruego, igual que él, caballo f6, c4, c5, d5, e6, caballo c3, e por d5, c por d5 y d6. Y hemos alcanzado la característica estructura de la defensa Benoni con un peón atrasado, este peón en d6 y con el rey al descubierto. Temporalmente el negro lo que hace es entregar el centro al blanco, ahora el blanco realiza la jugada e4 y debido a que hay un peón en d6, las negras optan por desarrollar su alfil, el alfil de negras es fácil, digamos, desarrollarlo por la casilla g7, es lo normal. Lo que no está tan claro es qué hacer con este alfil, con el alfil de c8 que va a ser una parte fundamental para entender la jugada de Magnus Carlsen posterior. Bueno, fue g6, Magnus sigue con f4, alfil g7, le pega este jaque, alfil b5, el oponente bloquea el jaque con la jugada caballo fd7 y ahora Magnus se anticipa a una posible reacción en el flanco de dama, que va a ser a6 y b5, con la jugada a4. De esta manera, cuando el blanco se enfrente a esta jugada, a la jugada a4, podrá retirar su alfil a la casilla de 3 y no hay problema en que el negro avance el peón a b5 porque siempre podrá ser capturado en buenas condiciones por el peón de a4. Bueno, hemos alcanzado una posición ya bastante interesante. Tras la jugada alfil de 3, tenemos que darnos cuenta de algo importante que está sucediendo en esta posición y es que hay un claro subdesarrollo del flanco de dama de las negras. El negro tiene que decidir qué hacer con su caballo, este caballo no tiene forma de desarrollarse de momento, qué hacer con su alfil y como tiene claro qué quiere hacer con su alfil, realiza o integra o incluye una jugada realmente interesante para desarrollar el alfil. Es la jugada dama h4, pega este jaque. Bueno, ¿por qué este jaque, podemos decir, que contribuye al desarrollo del alfil? Pues bueno, es una jugada, yo diría que prácticamente obligatoria en esta posición. El objetivo de esta jugada es obligar a que el blanco realice la jugada g3. Es verdad que no es totalmente obligado, que todavía el blanco tendría la posibilidad de hacer la jugada rey f1, pero es una jugada algo más inferior. Es una jugada, bueno, que ya prescinde del enroque durante toda la partida y que es una jugada bastante menos natural. Por lo tanto, la jugada g3 parece correcta en esta posición. La dama vuelve a su casilla de origen y ha conseguido su objetivo, que vamos a entender en cuestión de muy poquitas jugadas cuál es. Magnus sigue con su desarrollo, el negro sigue con su desarrollo, el blanco sigue con su desarrollo y el negro sigue con su desarrollo. Es decir, hasta ahora, digamos, todo aproximadamente normal. Gracias a la jugada caballo f6, ahora el negro está resolviendo un problema por completo y un problema a la mitad. ¿Por qué? Porque este alfil, gracias a que se ha producido el jaque de la dama en h4 y el blanco se ha visto obligado a movilizar el peón, ahora este alfil va a poder desarrollarse hasta la casilla g4. ¿Por qué va a poder desarrollarse? Porque yo no puedo hacer esta jugada, la jugada h3. Una jugada que sí que la podría hacer en el caso de que el peón estuviese todavía en g2, pero como el negro ha dado este jaque, el peón en g2 ya no se encuentra en esta posición y no podemos avanzar el peón de h3. Por lo tanto, el desarrollo del alfil va a ser inevitable a la casilla natural. Bueno, entre comillas, va a ser inevitable desde el punto de vista de la estructura de los peones de g y de h. El desarrollo del alfil quiere venir hasta g4. Voy a hacer cualquier jugada para que el alfil pueda venir a g4. Y el caballo finalizará su desarrollo conectando las piezas mayores por la casilla d7. De esta manera, el juego del negro empezará a ser un poco más armónico a pesar de este déficit de espacio que tiene en esta posición. Y ahora llega, ahora sí, el momento clave. El momento muy clave en el que Magnus Carlsen interpreta perfectamente esta posición e introduce esta jugada, una jugada temática. Os invito, si queréis, a que detengáis el vídeo en este momento y tratéis de pensar cómo jugar en este momento y enseguida os explicaré también qué es esto de las jugadas temáticas. Bueno, hay varias alternativas, todas aproximadamente igual de buenas. Una jugada, por ejemplo, de desarrollo normal podría ser torre 1. Otra jugada interesante con la idea de jugar h3 podría ser rey g2 para luego jugar h3. Pero Magnus utiliza una jugada que ya digo que es temática en este tipo de posiciones, que es la jugada f5. Una jugada que parece antiposicional inicialmente, pero cuyo espíritu es muy claro. El espíritu es bloquear por completo el desarrollo del negro, impedir que este alfil pueda movilizarse. Y si este alfil no puede movilizarse, tampoco lo podrá hacer el caballo y tampoco podrán conectarse las torres. Esta es la idea de Magnus. ¿Y por qué decimos que esta es una jugada temática? Pues bueno, lo que tienes que entender es que el ajedrez es una, digamos, una rica amalgama de estrategia, de táctica, de creatividad. Y hay determinados momentos, o sea, determinados movimientos que consideramos que son temáticos porque respetan los principios subyacentes en una apertura o en una posición específica. Hay determinados movimientos que han sido estudiados, que son conocidos, que han sido probados y por tanto no son, digamos, simples jugadas rutinarias. Tienen un propósito que están alineados con temas estratégicos más amplios y que, digamos, que su profundidad implica que estas jugadas sean temáticas. Son jugadas conocidas, son jugadas ensayadas, son jugadas que han sido probadas. Y esta maniobra de Magnus Carlsen, que como digo, parece antiposicional porque entrega las casillas negras al alfil de casillas negras del negro, es una jugada temática en este tipo de posiciones. ¿Por qué ahora el alfil queda bloqueado? No podría el negro, bueno, la partida siguió con caballo g4, ¿vale? Pero no podría el negro en esta posición simplemente capturar el peón. ¿Por qué no capturar el peón? Pues bueno, lo que hay que saber es que esta captura del peón no es lo mejor en esta posición. Y hay que saberlo porque de pronto todas nuestras piezas van a coordinarse con la jugada caballo h5. La dama va a poder pasar al ataque. El caballo va a poder entrar por la casilla f5. En un futuro este peón incluso podrá avanzar y podrá conectar su acción con una posible dama. Es una posición muy, muy peligrosa y que no te recomiendo que juegues con negras. El negro conocía esto y en la partida realizó la jugada caballo g4. Pero aparte de mostrarte toda la partida, que no lo voy a hacer porque es una partida bastante larga y ya, bueno, el resto de la partida carece un poco de interés. Pero quiero que entiendas que esta jugada, que es tan poco, digamos, natural en principio, que parece que nos bloquea nuestro propio alfil. Es una jugada que Magnus ya sabía. Esta es una jugada que Magnus no se inventó. No se inventó. Y por eso reutiliza un concepto en su propia partida como si fuese un patrón de juego. Y esto le permite tomar una decisión muy rápida o por lo menos tener en cuenta esta jugada como una de las posibles decisiones para jugar de manera rápida y no solo rápida, sino de una manera eficaz porque f5 es una buena jugada. Rey g2 también lo sería, pero f5 elegida por Magnus, pues bueno, parece que ya empieza a hacer una declaración de intenciones y que, bueno, pone un poco más de tensión en la partida de manera más inmediata. A las máquinas, a ver, se me ha ido esto, ahora. A las máquinas les gusta un poco más la jugada Rey g2 en esta posición, pero f5 de Magnus es una jugada perfectamente válida. Bueno, espero que hayas entendido el concepto de jugada temática y que, bueno, puedas utilizarlo en tus propias partidas. Como siempre os digo, si queréis mejorar un poquito más vuestro ajedrez, si queréis aprender con un poco más de seriedad, también lo podéis hacer en nuestra escuela, la podéis probar gratis durante 14 días y poquito más, tengo que decirte, en el vídeo de hoy, ¿vale? Te envío un cordial saludo y hasta muy, muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias!